Y amigos, este es el resultado final de nuestro visor. Hola, ¿qué tal amigos de Parche Motero? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo forrar el visor de un casco, teniendo en cuenta que acá en Colombia y en Bogotá la reglamentación, lo único que nos permite es llevarlo transparente. ¿Ok? Esto ya se hace bajo consideración del cliente, bajo gusto, pues ¿qué necesitamos para ello? Inicialmente, visor obviamente, limpiador, trapo, espátulas, bisturí, pistola de calor y el color, ya sea negro, humo, tornasol, tenemos infinidad de materiales. Hoy lo vamos a hacer aquí desde Calcas y Recalcas, está ubicado en Suba, Bogotá, Colombia, entonces no siendo más, procedemos. Ok amigos, después de haber retirado el visor del casco, en este caso es un chaf certificado, no olviden. Vamos a limpiar con alcohol isopropílico, preferiblemente, si no tienen lo pueden hacer con barzol o alcohol normal, ¿ok? Entonces limpiamos bien, una buena limpiadita, este es el secreto para que no nos queden ni burbujas, ni mugre, ni bueno, en fin, cualquier tipo de suciedad. Un pequeño tip es calentar la pieza antes de, pues con ayuda de la pistola de calor, una temperatura moderada, vamos a calentar un poco la pieza. Esto que nos ayuda a que el óptico en este caso, para el visor, se adhiera de una mejor manera, ¿ok? Sin mucha calor, porque se estaba deformando este... Ya teníamos previamente cortado nuestro material, vamos a hacerle la forma, por así decirlo. Con ayuda del bisturí vamos a retirar el liner, ¿ok? Después de haber retirado el liner, vamos a sobreponerlo, teniendo despegado una parte, verificamos de que nos cubra el 100% del visor o de la pieza que vamos a termoformar y la fijamos de la parte que habíamos despegado previamente, ¿ok? Ahora, una pequeña limpiada como por seguridad, ¿sí? Quitando algún tipo de mugrecito, verificamos, cubre todo, estamos bien y empezamos. Primero, con la espátula plástica. Esta espátula es muy importante porque esta es la que nos ayuda a eliminar, digamos que un 90, 100% de burbujas. Nuestro amigo nos ayuda a sujetar y mucha paciencia, chicos. Bien lento, despacio, vamos a ir retirando el liner y pasando la espátula. Muy lento, muy suave, verificando de que, en caso de, no sé si lo notan, chicos, quedaron dos burbujas. Nos devolvemos y volvemos a pasar, ¿listo? Y seguimos. Avanzamos, en caso de burbujas levantamos y seguimos. Muy lento, muy lento. Esto nos garantiza uno, pues, que nos quede sin burbujas, que nos quede chévere. Seguimos. Lento. Lento, pero seguro. Bueno, muchachos, y no olviden suscribirse a Parche Motero, ya saben, si quieren muchos videos de estos, regálenos un like. La verdad que nos ayudan un montón. Seguimos. Si ahí ven, bueno, no sé si alcanzan a notar, pero esta espátula tiende a rayar. Recuerda que les dije que él tenía una protección. Más adelante se darán cuenta. Llegamos acá, donde está la pestaña de, con la que uno sube y baja el visor. Vamos a hacerle un pequeño corte, para que nos deje seguir adelante. Vamos a cortar donde inicia. Listo. Eso es todo. Y seguimos. Bueno, chicos, y así llegamos al final. Revisamos que no hayamos tenido aquí, quedaron burbujas. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un precorte. Para eliminar el exceso de material. Para que nos deje trabajar un poco mejor. Ok. Ahora acá. Eso ya es desperdicio. Ok. Listo. Hasta ahí vamos. Ok. Ahora, con ayuda de la pistola de calor, vamos a terminar todos los orillos. ¿Por qué? Esto es lo más importante. Por acá es donde se puede meter la suciedad o algo cuando refilemos, cuando cortemos totalmente esto. Entonces, la pistola de calor, vamos a calentar un poco y vamos a estirar. Y pasamos el dedo o con una espátula de felpa vamos pasando. Esto se lo vamos a hacer a todo el orillo. Bueno, chicos, después de haber terminado de darle forma, tenemos esto y esto. Ok. Vamos a realmente ahora sí a quitar el exceso de adhesivo. Vamos a coger nuestro bisturí a 45 grados por todo el contorno. Listo. Ahora, vamos a dar un pequeño remate o un toque. ¿Qué es? Vamos a volver a repasar todo el contorno del casco, del visor, perdón. Por así con el bisturí levantamos algo. Esto lo va a cubrir. Y finalmente hemos concluido. Este es el resultado final. Ahora, no sé si lo notan, pero ustedes dirán, no, está súper rayado. Recuerdan la capa protectora, vamos a retirarla. Con ayuda del bisturí vamos a coger una esquina. Y vamos a retirar con mucho cuidado. Nuestra capa protectora. Y amigos, este es el resultado final de nuestro visor. Bueno amigos, les dejamos el antes y el después del visor. Nos dejan ahí en los comentarios si les gusta, si no les gusta, qué les gustaría ver. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao! Música 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 Música